El Hospital Regional Número 1 de Charo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha realizado de manera exitosa en lo que va de este año 2023, seis trasplantes de córnea para el mismo número de beneficiarios, en tan solo tres días, siendo este tejido los que generan mayor impacto cuando se hace una donación, y por ende una operación de esta naturaleza, dio cuenta el doctor Mario Alejandro Aguado Arteaga, médico oftalmólogo especialista en trasplante de córnea. Sinceramente no podría ser llevada a cabo sin la donación de tejidos y órganos. Propiamente la córnea no es un órgano, es un tejido, sin embargo, bueno, de las donaciones que tenemos son quizá de las de mayor impacto, ya que repercuten en la visión. Siempre he invitado a todo mundo a que intentemos, todos los que tenemos un ojo o dos ojos, más bien que intentemos hacer las labores sin uno de ellos. Entonces, prácticamente nos es imposible hacer nuestras actividades cotidianas. Entonces, el alto impacto que tiene es en la calidad de vida de muchos de estos pacientes. Incluso pacientes, pues no importa realmente la edad. Ahorita la paciente trasplantada, ahora sí que en el hospital, dentro de los seis primeros trasplantes, tenemos una paciente de más de 90 años. Y la paciente, pues puedo decirles que ha evolucionado favorablemente. Muchos de estos trasplantes son con fines ópticos, algunos con fines terapéuticos, quitar dolor en los ojos de estos pacientes. Entonces, realmente es un agradecimiento a toda la población, de que gracias a la gente que ha donado, tenemos precisamente el alcance de poder estar haciendo esto. De acuerdo al Registro Nacional de Donaciones de Órganos, hay una lista aproximada de 1.200 pacientes que están en la lista para recibir un órgano o tejido, de los cuales 78 son de córnea. El doctor Alejandro Aguado mencionó que el protocolo que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social es muy seguro y satisfactorio para los pacientes que se someten a una cirugía de trasplante de órganos o tejidos. También comentó que las principales patologías para que se llegue a requerir un trasplante de córnea están relacionados con la queropatía bulosa después de una cirugía de cataratas, pues de cada 400 pacientes con catarata, solo uno requiere trasplante. Seis trasplantes en una semana. Realmente el potencial que tenemos con las listas de espera que manejamos es que todos nuestros pacientes en lista de espera actual fueran trasplantados en menos de un año o en un año como tal. Entonces, híjole, pacientes en específico, mi paciente de 90 años, tenían en lista de espera desde el 2018, pero se nos atravesó la pandemia. Pacientes con comorbilidades aparte. Entonces, no nada más es trasplantarlos. Realmente el protocolo del Seguro Social es muy seguro para los pacientes. Si un paciente no puede ser intervenido de manera urgente o no lo necesita de manera urgente, no se va a realizar. Los pacientes siempre son bien valorados, bien revisados. Tienen que pasar por valoraciones por cardiología. Se ocupan un marcapaso literal en el proceso de preparación para el trasplante. Se les colocará y se les hará todo lo necesario para que lleguen seguros y con un mejor pronóstico para el trasplante. La intención es mejorar la calidad de vida del paciente. Reiteró que el Hospital Regional de Charo Número 1 cuenta con todas las condiciones para realizar una cirugía de trasplante de córnea, procedimiento que por fuera llega a costar hasta 200 mil pesos. Sin embargo, en el IMSS se ofrece seguimiento y medicamento para los pacientes hasta su recuperación. Con imágenes de José López, informó Paranoti 13 a Mayrani Gutiérrez.